Música Que bien se siente que en los supermercados de mayor prestigio uno puede encontrar productos Balbeck el mejor pan árabe y jocoque también en Superama y en muchos otros establecimientos productos Balbeck los mejores panes árabes en todo México 5,4,3,2 estamos aquí en la plaza de Cuatro Caminos de Santander con uno de los grandes amores de los mexicanos la mujer que hizo taurinos a medio México Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de poder estar aquí en esta feria tan bonita y poder acompañarte en su programa Oye, fuiste la inspiración de muchos, cuando fuiste a México bueno, se llenó la plaza de ver a la torera más guapa y más bonita y con más valor cuando te presentaste como novillera, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo perfectamente, porque han sido momentos inolvidables de mi vida México lo llevo siempre en el corazón, pero bueno, pues como intento allí todo, como se ve, por alguna historia muy bonita, como debuté en un país que era la primera vez que viajaba afuera y que bueno, al final creo que me acogió y hubo muchos éxitos y bueno, creo que México va conmigo siempre en mi historia y los mexicanos te queremos mucho además y bueno, Cristina Sánchez se retiró y se dedicó a la moda y también a transmitir el arte del toreo como comunicadora, ¿cierto? y bueno, hoy está retransmitiendo la corrida sí, un fin desde aquí y tenemos una sorpresa, Cristina vuelve a los ruedos bueno, vuelvo pero una inclusión muy pequeñita, ¿no? vuelvo el día 20, además todo el mundo ya sabe que esta vuelta, primero es por mis niños, para que me vean, que no me han visto nunca torear y segundo, para la Fundación de Niños con Cáncer, para esa investigación que creo que es tan necesaria y aportar un granito de arena y además haciéndolo pues con un gesto creo que muy bonito y muy importante, ¿no? porque el hecho de prepararse, de volverse a vestir de luces, implica un sacrificio y un esfuerzo muy grande y creo que ese esfuerzo va a merecer la pena porque esos niños necesitan toda la ayuda de los civiles al fin y al cabo ya que las instituciones, cada vez es más difícil que hagan pues de verdad que estaremos ahí en Cuenca, te vamos a apoyar será un lujo volverte a ver de luces y en una de esas, devuelve eso y tenemos temporada espero que no me dé para tanto la chalauda que tengo, ¿no? creo que no, creo que no, creo que, bueno, está todo muy medido creo que soy muy consciente incluso del momento que atraviesa el toro con estos toreros que los podemos hacer cosas, creo que inimaginables la tarde de ayer creo que fue ¿Rocarré, qué tal? ¿Qué piensas de Rocarré? un extraterrestre que ha caído en el mundo del toro y le ha dado por torear porque me parece, me parece impresionante lo que hace, impresionante yo ayer estuve presenciando la corrida tanto Pereira, Juli, como Rocarré es, o sea, al final consiguen de los toros lo que uno no ve, ¿no? lo que uno no ve, uno percibe que no va a poder ser ellos lo sacan a base de valor yo creo que Rocarré piensa lo que piensa el toro, ¿no? sí, yo, bueno, yo no sé lo que puede pensar Rocarré pero es, es, es impresionante es asombroso, asombroso con esa juventud, lo claro que lo ve ve todo en todos los sitios, se bestia en todos los sitios de becerrista figura de toreo en ocho meses, en dos años sí, bueno, yo creo que ha sido todo muy rápido pero ahí está, ¿no? yo creo que la virtud es haber asimilado con, bueno, así, ¿no? a asimilar el toreo como lo ha asimilado él con esa rapidez y con esa claridad de idea que ya no es rapidez haciendo las cosas medio bien no, es haciendo las cosas perfectas bien, bueno, pues muchísimas gracias qué día, Cuenca pues tienen que ir todos, ¿eh? 20 de agosto 20 de agosto, Cuenca, ¿la van a televisar? pues, tu casa, tu casa yo creo que la deben televisar pero no se esperen a ver si la van a televisar compren su entrada que es para un bien un beneficio para los niños con cáncer y además el privilegio de ver esta bella mujer en el ruedo y vestida de luz hay que llenar la plaza, espero allá que se le ha venido, chao Cristina Sánchez, Carlos Millet para De Toros, De Ferias y Algo Más de Seratu en el ruedo no se espera